Tras conocer de primera mano la experiencia alemana para no olvidar el horror causado por el nazismo, la delegación vasca se ha acercado hoy al horror del exilio y del terrorismo de ETA en Cataluña. Primero en la yunquera donde la delegación ha recorrido el Museo Memorial del Exilio y posteriormente en Barcelona rindiendo homenaje a todas las víctimas del terrorismo en el monolito erigido en recuerdo del terrible atentado de Hipercor. Un viaje que pretende recabar ideas y experiencias para la puesta en marcha en Euskadi de un centro de la memoria a las víctimas del terrorismo. Lo que pretendemos es que en Euskadi también podamos mirar hacia el futuro en un nuevo tiempo político en el que definitivamente se dejen de dar todos los sufrimientos, pero para ello creemos que es absolutamente necesario un centro de la memoria que recoja todos esos sufrimientos desde una perspectiva de memoria inclusiva. Pues creo que tiene que tener el objetivo sobre todo de que no se repitan los horrores que se han vivido en el pasado, igual que sean los horrores de una dictadura o de la actuación de una banda terrorista. Es importante mantener la memoria, la memoria del horror, sobre todo para que no se repita y sobre todo para que los jóvenes puedan conocer lo que sucedió, aprenderlo, vivirlo entre comillas y desde ahí fomentar el respeto a la dignidad de la persona, fomentar los derechos humanos, fomentar una convivencia en paz y en libertad, cosa que en el País Vasco todavía necesitamos. Hoy en día solamente tenemos la presión de un grupo terrorista que afortunadamente parece que puede llegar a su fin en un tiempo no muy lejano. En este país ha habido muchos sufrimientos, ha habido mucha memoria que se ha tapado, que se ha pretendido tapar echando paladas de tierra y la experiencia nos demuestra que eso no sirve. Si queremos construir una sociedad basada en valores democráticos y basada en principios de defensa de los derechos humanos, tiene que estar innecesariamente basada en una recuperación seria y amplia de la memoria, una memoria inclusiva en el que cada uno con su relato de la historia pero tenga un acomodo y se encuentra a gusto en esa memoria. Queremos que se haga desde el máximo consenso político, institucional y social para que podamos sacar adelante un centro de la memoria para recordar todo el daño y el sufrimiento que el terrorismo ha causado en Euskadi en estos casi 50 años de nuestra historia reciente. Ares ha reiterado el compromiso del gobierno vasco para desde la máxima colaboración con el gobierno de España seguir trabajando con la mayor eficacia con todos los instrumentos del Estado de Derecho en el objetivo de acabar lo antes posible con el terrorismo. Gracias por ver el video.